Saludos amigos de Entre Puntos, hoy he sido honrado con la posibilidad de actuar como entrevistador en el prestigioso programa que modera y dirige nuestra querida Mónica Gutiérrez Fiallo. El tema de hoy va a estar centrado en el recurso agua. Si bien es cierto el agua es vida, aunque parezca un recurso abundante, en realidad es un bien muy escaso. Tan escaso que tan solo representa en aguas superficiales, entendidas como lagos, lagunas, ríos y humedad relativa, el 0.4% del agua total del planeta. ¿Cuál es la situación en República Dominicana? República Dominicana presenta un problema de cobertura y calidad de agua potable. Se estima que un 86% del sector urbano y un 52.5% del sector rural tienen acceso a agua. Pero de ese acceso ya limitado, solo el 70% cuentan con sistemas de exploración, el 30% con sistemas de monitoreo y vigilancia de su calidad y apenas un 11% de la población urbana cuenta con un servicio continuo o permanente. Todo esto traduce en que básicamente el agua en República Dominicana, de acuerdo a más de una institución internacional, no es apta para consumo humano. Así incluso lo ha destacado la Agencia Internacional de Desarrollo en varios reportes. Esto obliga al 78% de los dominicanos a depender de agua embotellada o botellón. A toda esta situación se agrega el tema de las pérdidas técnicas y no técnicas, lo que conlleva a que lo que se percibe como un bien abundante en realidad sea un bien que enfrenta numerosos problemas en su caudal de suministro. Para tratar estos problemas y sus posibles soluciones, hemos invitado esta noche al ingeniero Robert Crowley, ingeniero forestal graduado en la Universidad de Ohio. Es uno de los más destacados profesores, profesionales que hay en el país para temas hidráulicos y de calidad del agua y quien hasta hace muy poco se desempeñó como coordinador de seguridad hídrica y gobernanza de la Mesa de Coordinación del Recurso Agua del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Hoy en día, convertida en el Gabinete del Agua y presidida por el ciudadano presidente de la República, Luis Abinader, quien personalmente ha destacado el problema del agua como una de sus más importantes prioridades. Robert actualmente se desempeña como el CEO de RWC Technologies, dedicado a eficiencia en el uso de agua y sistemas de purificación. Con Robert haremos un repaso a la situación actual, problemas y posibles soluciones respecto de uno de los pocos recursos que todo el mundo reconoce, permite la continuidad de la vida. El programa promete ser de gran interés, así que no se aparten de nuestra sintonía, que hacemos una pausa y ya regresamos con la entrevista al ingeniero Robert Crowley. Bueno amigos de Entre Puntos, gracias por continuar con nosotros y como ya establecimos en la introducción a este programa especial dedicado al tema agua, contamos esta noche con el ingeniero Robert Crowley. Robert, muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos Carlos y a todos los televidentes, los amigos de Entre Puntos, mucho gusto conocerlos y gracias por la invitación. Siempre a la orden y siempre un placer contar contigo en este programa. La introducción hizo referencia a que tenemos la percepción de que el agua es un recurso extremadamente abundante, pero se entiende que es una falsa percepción, por lo que he podido apreciar, si tradujéramos gráficamente la cantidad de agua potable o digamos dulce que existe en el planeta en aguas superficiales, que son ríos, lagos y la atmósfera y la humedad relativa a la atmósfera, sería el equivalente a poner una gota sobre Estados Unidos, una gota de agua sobre Estados Unidos. Más o menos. Así que quiere decir que, y también hay esto que se dice muchísimas veces hasta la saciedad de que las futuras guerras estarán asignadas no por el petróleo sino por el lograr hacerse con el control del agua, porque el agua es uno de los elementos básicos que conceden la vida en el planeta. Entonces, ¿qué tan correctos estamos en la impresión de la escasez del vital líquido? Es exactamente como usted dijo en la introducción, que de todo el agua, el primer concepto es la cantidad de agua en el mundo no ha cambiado en todas las historias, todo es reciclado. Tú estás respirando una molécula de agua dentro del aire o bebiendo una molécula de agua en el agua de beber que es la misma agua que respiró un dinosaurio o Jesucristo o Garibaldi o Juan Pablo Duarte. Todo nuestro agua en una forma es reciclado y es finito realmente en una escala de interés a nosotros. La gran mayoría, como mencionó, es agua salada en los mares, pero toda nuestra agua dulce está atrapada realmente en la parte glacial, en los grandes helados. Y aparte de eso, con el calentamiento de la tierra, puede ser que haya un poco más disponible, pero mucho de eso es destinado al mar. Que por el ciclo de agua puede, por muchos procesos diferentes, caer como lluvia y convertirse en agua. En agua fresca. Pero en realidad, una gran parte de nuestra agua está atrapada en los tejidos, de los árboles, de los bosques, de los suelos, que también mantiene agua de nuestro cuerpo. Y cuando ya llega la parte de interés a nosotros, que cuánto hay para mí beber, una gran parte de eso está disponible solo por temporadas, en tiempos de lluvia, como agua de los ríos y cosas que aprovechamos, y una parte es guardada como agua subterránea. En realidad, cuando uno va bajando la escala, es relativamente poca comparado a la cantidad que existe. En el caso de República Dominicana, entiendo que la mayor abundancia de agua, por decirlo de alguna manera, o la mayor cantidad de agua, está en aguas, en acuíferos subterráneos. ¿Es esto así? No, al revés. La gran cantidad de agua está en escurrimiento, está en los ríos. Nosotros vemos al agua en tres o cuatro categorías. Agua verde es el agua que cae del cielo y es atrapado por plantas, café, cosas así. El agua azul es lo que resulta después que no se está disponible en ríos y los acuíferos subterráneos. Y el país realmente tiene alrededor de 25.500 millones de metros cúbicos en los ríos y unos 2.500 millones de metros cúbicos en el agua subterránea, en lo que son los acuíferos subterráneos. Mal contado realmente, pero nuestra gran mayoría está en lo que aparece después de los bosques y después de que agarren su recurso agua. Entonces, digamos que el agua que dispone, por ejemplo, el Gran Santo Domingo, es básicamente agua proveniente de embalses. De embalses. Y cuando tenemos, digamos, algún tipo de fallo de servicio, es cuando operan estas bombas de agua que sacan agua del acuífero, pero es agua sin tratar. Es agua que está directamente viniendo de un acuífero y esa entonces viene siendo la razón con la cual estamos básicamente contaminando un agua que venía tratada de la... En el caso del Gran Santo Domingo, venía tratada por la CAS. Sí. En efecto, sí. El agua que viene de acueductos generalmente es buena calidad por su ciclo de vida y contacto con roca, caliza y entre muchos procesos diferentes. Y antes de entregárselo al ser humano, si organizaciones como la CAS lo pasan por un proceso de tratamiento, que en realidad una parte del Gran Santo Domingo recibe una agua de bastante buena calidad y otras partes no. Y a su pregunta, tenemos zonas, por ejemplo, guandolio, que depende prácticamente 100% de agua subterránea. Y ese viene cada vez más salada por intrusiones del mar, porque la cantidad de agua que viene por los acueductos es disminuida. En parte por nuestra infraestructura y en parte por el gran crecimiento poblacional. Y esa cantidad de agua realmente tiene un costo en llevárselo a lo que esperamos que es una calidad apta para el ser humano. Pero entiendo que el problema, acabas de mencionar un problema que entiendo es bastante complejo en República Dominicana, que es el tema de la intrusión salina. Y la intrusión salina se verifica básicamente en acuíferos costeros. Entonces, bueno, imagínate tú, la mayor densidad poblacional del país está de cara a la costa. Entonces se presupone que hay una explotación continua de los acuíferos, tanto en República, tanto en Santo Domingo, como en Juan Dolio, que acabas de mencionar. Asua. No, y toda la ruta incluso. Punta Cana, Pablo. Exactamente. Entonces, esta intrusión salina básicamente viene a contaminar los acuíferos, a elevar el índice de salinidad de un agua que es potable, que es agua dulce, y eso no se traduce en costos, mayores costos para poder potabilizar un agua que estamos básicamente sobreexplotando, por decirlo de alguna manera. Con sí y no. Ajá. Con la infraestructura que tenemos, lo que pasa es que en muchos casos se entrega una agua que no es realmente apta, que sobrepase el nivel de salinidad que debe en muchos puntos del país. Especialmente, recuerda que mucho edificio, por ejemplo, tiene su propio pozo. Sí. Y en el casco urbano tenemos la situación de, por muchos problemas diferentes que mucho de nuestra agua subterránea que está contaminada, por agua residual de otros edificios, por tuberías mal mantenidas. Entonces, tú tienes el doble problema. Tú tienes una agua que es contaminada con productos químicos, biológicos, efectos biológicos, pero por otro lado, en cuanto a la salinidad, es que nuestra agua subterránea tiene lo que se llama una lente de agua fresca, que es natural, que viene cuando llueve, es parte de nuestro ecosistema. Cuando sobrebombeamos esa cantidad de agua, ahí viene la intrusión porque hay una diferencia de presión. Sí, sí, por homo. Se saca demasiado y en realidad tenemos individuos que están en su propio edificio sacando su propia agua. Cuando viene por instituciones como INAPA o la CAST, hay un proceso de limpiarlo, pero en realidad cuando sobrepasa de salinidad, el costo aumenta para la infraestructura existente. Pero existen tecnologías hoy día bastante avanzadas para resolver ese problema, pero no lo estamos aplicando en una escala de interés en este momento. Entonces, básicamente, ahora encuentro que se suma un segundo problema que acabas de mencionar. Ya no es solamente el aumento de salinidad en el agua por el efecto de intrusión salina en los espacios costeros, sino que también producto de los pozos sépticos y de los efluentes de los pozos sépticos, eso tiene un nombre, los drenajes que tienen los pozos sépticos de la parte líquida terminan contaminando también por gravedad el acuífero. Entonces, no solamente estamos subiéndole el contenido de sales, sino que también lo estamos contaminando con elementos bacteriológicos. Y todo esto después bombea y cae en la cisterna junto con un agua que se gastó un dinero en ser tratada. Exactamente. Entonces, estamos tomando un recurso que hemos gastado dinero y en realidad... Ok. Entonces, después tendríamos que tener un sistema de purificación en cada uno de los edificios para poder entonces procesar esa agua con la tranquilidad de poderla beber. Sí, lamentablemente, pero mucho edificio en cuanto a eso es una de nuestras actividades comerciales que hacemos es mitigar los problemas con el agua, especialmente los pozos así en grande escala. Pero es costosísimo para la sociedad porque la sociedad, ¿qué hace la sociedad? Comienza a beber agua de botellón. Claro. El agua de botellón es un agua sumamente caro porque si uno evalúa el costo de una botellita o un botellón de agua frente al costo de lo que la casa puede producir un metro cúbico de agua, de agua fresca, es mucho más efectivo el costo producir agua en cantidad porque cuando tú bebes agua por botella hay muchos problemas diferentes asociados, pero primero es el costo que tú estás como 20 mil dólares al metro cúbico, yo creo, algo extraño, 20 mil pesos o algo, pero cuando en realidad cuesta ciento y pico de dólares al metro cúbico producirlo en otra forma. Yo creo que ese es un tema en particular que a mí me gustaría profundizar contigo, el tema de la comercialización del agua embotellada en República Dominicana como un tema generalizado. Tenemos que interrumpir brevemente para irnos a la pausa y por favor no le cambien, ya vamos a regresar con un tema absolutamente fascinante como es el tema del agua en República Dominicana. Amigos, de Entre Puntos, continuamos con el tema agua, el agua es vida y lo que implica para República Dominicana el manejo de este vital recurso. Habíamos quedado con un comentario al final de la primera parte del programa donde queríamos ahondar un poquito más en lo que presupone el costo del agua embotellada. El ingeniero Crowley hizo una referencia de un costo de algo así como 20 mil pesos el metro cúbico de agua embotellada. Bueno, son 75 pesos que te cuesta un botellón de 5 galones. Así que sáquelo por ahí, lo que hay es extrapolarlo al metro cúbico. Y efectivamente, eso frente a lo que se cobra por metro cúbico, lo que cobra la CAS o el que suministre agua en las provincias también del país, si no me equivoco estamos hablando de 15 pesos, 20 pesos el metro cúbico, mil litros de agua tratada, de agua en teoría lista para poderla beber. Pero, sencillamente, como esa agua entra en contacto con agua contaminada, automáticamente queda anulado el esfuerzo, el costo y nos tenemos que dirigir a una solución que alcanza el 78% de la población, consume agua embotellada. Exactamente. Hemos tratado edificios, etcétera, que tienen una agua muy buena, de buena calidad de la CAS, que no en toda la zona de Santo Domingo, pero hay zonas. Pero, asimismo, cuando entran en contacto con un agua de pozo o algo así, se contaminan las cisternas, se aumentan. Tú tienes, después, en el análisis de un apartamento, por ejemplo, celdomonas coliformes, y realmente es un desafío después hacer la limpieza de todo el sistema y agrega eso al costo del agua de botella y botellón que están bebiendo y agrega eso el costo de la salud por dermatitis y otras cosas que pueden pasar. Entonces, en el año pasado, con el debate sobre la ley de agua, hubo un reclamo público que dice no queremos privatizar el agua, pero yo digo a las personas, usted está pagando demasiado caro el agua, ya está, usted está comprando de compañías privadas prácticamente todo el agua que está en contacto y además echando cloro en su cisterna y todas esas otras cosas. En realidad, tenemos ese, ni hablar de los efectos bacteriológicos de transitar un botellón en un motor o un camión abierto y tenerlo expuesto a los rayos solares, porque el mismo plástico del botellón se decompone después de 75 grados Fahrenheit y suelta ciertos minerales. Entonces, cuando tú tienes una agua por osmosis reversa, súper blanda, ya se absorben los materiales del botellón en el mismo agua que consumimos y viceversa. Y a veces también bebemos agua que puede ser demasiado dura, cuando es de nuestra casa o algo así que hace el mismo efecto. Pero es una cadena bastante larga de causa y efecto. Efectivamente, pero esto me trae ahora otra pregunta. Estamos hablando en términos generales del agua embotellada que conocemos, que compramos, que le reconocemos una reputación en cuanto a su calidad, que no está exenta, como bien señalas, de colmados o incluso supermercados que las almacenan en unas jaulas en el exterior y están todos los días recibiendo nuestro maravilloso sol o la irradiación solar de Pedro Mir completa. Pero fuera de eso, también hay un mercado secundario enorme de gente que confía en embotelladoras que no necesariamente van a cumplir con los mismos niveles de calidad y exigencia de las marcas reconocidas. Entonces, y también puede costarte quizás la mitad, pero cuando tú multiplicas ese botellón para llevarlo a los mil litros que te está proporcionando ya la casa en condiciones óptimas, es enorme, o sea, no hay proporción entre lo que le pagamos a la casa y lo que terminamos pagándole a un, tercerizando el servicio de lo que me voy a beber. Exactamente, exactamente, como usted dice que, y en realidad es para nosotros, yo creo que lo televidente es cuando hace muchos años atrás, yo tengo 35 años en este país, los botellones eran de vidrio y cuando el sol, cuando estaban expuestos al sol, eso era bueno, embotellas de vidrio porque los rayos ultravioleta hasta sanearon el agua, pero cuando es plástico es otra cosa. Bueno, el plástico es para evitar roturas, para que sea más liviano el botellón. Efectivo a costo, todo eso, pero eso nos trae otra serie de cosas, más personas que entran a su casa, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora puedo entender que estamos, digamos, utilizando el servicio del botellón porque estamos contaminando lo que nos llega a la cisterna, pero se contamina lo que llega a la cisterna porque la gente bombea del acuífero cuando no llega agua del acueducto. Entonces, lo que significa que el origen de todo esto es la regularidad o la constancia, la falta de regularidad y la falta de constancia en el suministro de agua. El meollo de todo este asunto es ese. Exactamente, es gestión. Y el país es abundante en agua, aunque tenemos escasez de agua aguda en muchos lugares del país. Por ejemplo, algunas seis provincias tienen una huella de agua realmente donde se consume más del 100% del agua que tiene, que ya es una necesidad para todas las funciones, agua potable o agua doméstica, agricultura, entre todos. Sobrepase la oferta de agua que viene de lluvia. Y tenemos seis provincias en esa categoría. Tenemos otros 14 que están con grandes problemas, pero temporales, en tiempos de sequía, por ejemplo. Entonces, aunque tenemos una serie de provincias que son abundantes, el agua que tenemos realmente disponible debe abastecer todas nuestras necesidades y sobrar. Pero es gestión. Como yo vi una lámina aquí que tiene el director que, primero, el dominicano usa más agua comparado a otros países, porque desperdiciamos mucha agua relativamente. Número dos, nuestras tecnologías tampoco no están. Nuestro nivel de promover la eficiencia de agua en todo sentido, en agua potable, en, digo, agua doméstica, agricultura, recuperación de aguas residuales para reutilizarlo en otra forma, realmente no es algo que está recibiendo mucho énfasis en el momento. Nuestro énfasis ahora es simplemente capturar más agua de lluvia a través de más represas y utilizarlo, pero con el cambio climático, más evaporación, la huella de agua, como digamos, puede agudecerse. Y recuerdo, el medio ambiente necesita agua también. Yo he llegado a escuchar eso en muchas ocasiones. He escuchado la alternativa de acumular más agua, de invertir en embalses para acumular más agua y tener más agua disponible, sobre todo para consumo humano, que es el que más se privilegia. De hecho, cuando hay sequía, apagan las máquinas de generación hidroeléctrica y dicen, ese embalse va a consumo humano. Y es lo normal, porque no puede dejar, la gente puede dejar de tener luz, pero no puede dejar de tener agua. Sí, el ser humano va primero. El ser humano va primero. Ahora, pero acabas de mezclar, acabas de hablar de dos componentes interesantísimos. Y es que, si bien es cierto, hay gente que propone embalses, que yo he escuchado incluso hasta de inversiones milmillonarias, de 6 mil millones de dólares en inversión en embalse, hay algo que siempre va a estar penalizando el embalse, que son las épocas de sequía y el cambio climático. ¿No existe una tecnología que nos pueda garantizar suministro de agua constante y de calidad sin que tengamos que tener dependencia de si llueve, si no llueve, si hay sequía o no hay sequía? Oh, sí. Es un tema, es una pregunta bastante sofisticada y complicado contestarla. O sea, vamos con la parte más superficial. Pero si es muy complicada, podemos hacer una pausa y regresamos de manera inmediata para que nos centremos en la posible solución a ese fenómeno tan interesante. Sería bueno. Así que vamos a dejar para la tercera parte del programa vamos a hablar de cuál puede ser esa posible solución para un servicio regular y de calidad del agua potable en República Dominicana. No le cambien. No le cambien. Amigos de Entre Puntos, gracias por continuar con nosotros Y estamos tratando un tema de vital importancia Que es el vital líquido del agua Así que habíamos dejado un tema en el aire Antes de entrar a la pausa Y es la posible solución al tema de garantía de suministro Y calidad del producto agua para la República Dominicana Y el ingeniero Robert Crowley nos iba a hacer sus comentarios al respecto Sí, nosotros, usted me hizo una pregunta bastante complicada ¿Qué se puede? ¿Qué tipo de tecnologías existen? Primero, cuando vemos el panorama de dónde va nuestra agua ¿Cómo lo usamos? ¿Y qué produce esa agua para nosotros? Nosotros a veces ni apenas medimos el agua en agricultura Muy superficialmente Muchos sectores en agua potable Más se mide en la industria Porque los ingenieros industriales necesitan una buena medida De insumos y demandas Pero cuando uno vea por cada metro cúbico de agua que utilizamos ¿Qué nos produce en términos de dólares o producto interno bruto? Nuestro sector industrial, por ejemplo, usa solo 3% de nuestra agua Y produce prácticamente el producto interno bruto más grande Mientras agricultura usa 70 a 80% de agua, etc. Entonces, cuando uno vea qué tú puedes hacer El tema de cómo reutilizar el agua En agricultura hay técnicas que se llaman precision agriculture O agricultura de precisión Donde usamos medidas muy precisas Drones, software Para poder bajar la huella de agua En cultivos especialmente Pero el país siembra cultivos como arroz En zonas que no son apropiados para eso Orientando muy bien el territorio Los televidentes pueden ver tal vez en pantalla Un ejemplo de una fábrica Y eso es una fábrica de una planta de salinación Que hace la desalinización de agua Esa si no me equivoco es la más grande del mundo Esa es la más grande del mundo De socios nuestros De IDE Technology Que es tecnología de israelí Con inversionistas y incorporación americana Y esa planta que se ve SOREC es la más grande del mundo Que produce 624 mil metros cúbicos En un marco de tiempo En un solo día Y los costos realmente ahora Cuando vemos cómo podemos reutilizar El sector más creciente de agua En la República Dominicana Es el agua doméstico Pero perdón si eso es así Esa planta Utilizando racionalmente el agua En el Gran Santo Domingo Esa sola planta Podría abastecer el Gran Santo Domingo Perfectamente Una parte No es que el Gran Santo Domingo Consume 1.2 millones de metros cúbicos diarios Pero porque nosotros despilfarramos Tres veces lo que consume España Tres veces Y dos veces lo que consume Francia Si racionalizamos el consumo Pudiera perfectamente calzar una Claro Si logra la fuga Eliminar todo eso Y ser eficiente por un lado Ese tipo de planta sería suficiente Para el Gran Santo Domingo Pero Robert Pero esa planta hay que llevárselo Ese puede desalinizar agua del mar Puro agua del mar El agua que tenemos Que viene de subterráneo Hasta más eficiente Porque no tiene la cantidad de sal Que tiene ese Que es agua del mar Pero todo el mundo tiende a pensar Que el costo De desalinizar agua del mar Es muy alto Y por eso se descarta muchas veces No, era Treinta años atrás Era muy difícil Y era accesible Solo en algunos puntos del mundo Pero si el señor director Puede pasar Si pasa la próxima lámina Mire, el cuadro de costo Ya tú estás En cincuenta y ocho centavos del dólar Que es por debajo De lo que es La costa de producción De la casa De nuestro agua De esa planta De esa planta De esa planta A ese nivel de Cualquier cambio en escala Pero cuando tú tienes agua Por ejemplo en guandolio Que es agua de pozo Que ya está resultando salada Entonces Estas son las opciones del futuro También tú puedes aplicar Esta tecnología Después de las plantas De tratamiento de agua Convirtiendo agua residual Tú puedes utilizar Esa tecnología Para limpiar esa agua A una calidad agrícola O hasta agua potable Para reutilizar Ese mismo metro cúbico de agua Que ya fue utilizado Por agua doméstica Puede volver en agua doméstica O puede volver en áreas verdes Puede ser Aumentado para el medio ambiente O enviado Con fines agrícolas O agropecuarios Nosotros tenemos Una gran opción De bajar la huella de agua En toda esta provincia Que depende Simplemente Rectificando Los problemas Que tienen las plantas De tratamiento de agua Que una gran parte Son obsoletos Roto Y utilizar toda esa agua Y enviarla Al sector agrícola Mínimamente Pero tú O a campos de golf Tú me dirías Que esta tecnología Es perfectamente Podría calzar perfectamente En algún proyecto De desarrollo En República Dominicana Sí Perfectamente bien Con el patrón de costos Que tenemos hoy día Bueno Por ejemplo Ya están hablando De turismo En la provincia De Pedernales Sí Bueno Yo no he visto Los números De la cantidad El consumo Del pueblo Pero cuando hay turismo El municipio crece Vienen turistas Vienen Todas las industrias Derivadas Por ejemplo Tiendas Restaurantes Etcétera Todo lo que utiliza agua Y más La población local Cuando aumenta la riqueza Se usa más agua Van a tener que Probablemente Desalinizar el agua Estoy hablando Sin ver los números Pero Estas opciones Son perfectas Para estas situaciones En el este Todavía Hay una agua Muy salada Que van a bombear Y llevar agua De una serie De pozos Más tierras Adentro Hacia la zona Costera De Bávaro Punta Cana Etcétera Este tipo De tecnología Podemos utilizar O reutilizar Una cantidad Enorme De agua Para usos Como campos De golf Etcétera Etcétera Sin crear Una presión Hídrica Sobre los recursos Subterráneos Hay un Sin número De aplicaciones De tecnología Nueva También Como mencionamos En agricultura Que están abiertas Porque nuestra Revolución En energía Está provocando También Una revolución En agua Y el mismo Problema De agua mundial Está provocando Un desarrollo De tecnologías Para enfrentar Esa situación Tú has señalado Pedernales Que efectivamente Es un proyecto Que el propio Presidente Luis Abinader Ha ratificado Como el nuevo Polo de desarrollo Turístico del país O aspiran Que sea Una nueva Punta Cana Yo Tengo gente Amiga Que conoce La zona Y la verdad Es que uno De los problemas Que ellos consideran O mejor dicho Una de las cosas Que puede considerar O puede llegar A considerarse Un problema Es el acceso Al agua Yo me imagino Un 50 mil Habitaciones Que normalmente Equivalen A 100 mil Metros cúbicos De agua Diario Entonces No van a tener Otra opción Que desalinizar El agua Para poder desarrollar Pedernales No sé si estoy En lo cierto Sí Sin conocer Los números De la provincia Pero Es realmente Palpable Lo que usted dice Que con esa cantidad Más Como aumenta La población Recuerda En la zona De Bávaro Era una aldea De como 200 menos Era 40 casas Hoy día Son 50 mil habitaciones Sí No solamente eso La población Más Toda la población Que atiende eso Apoya Es una población Enorme Entonces Cada uno Está usando agua Tiene agua Residual Para comunidades Como eso Situaciones Con el turismo Ese tipo De tecnología Es una solución Para los problemas Pero también Es una solución Del problema ambiental De qué hacer Con el agua Residual También Hay una serie De tecnologías También Para que Ese agua Resulta Adecuadamente Tratado Para hacer Antes de Entregarle Al medio ambiente O que puede ser Reutilizado En mucha forma Diferente Y para municipios Medianos Estamos hablando Ya de San Pedro De Macorís Baní Valverde Moca Esos tipos De situaciones Que tienen Problemas De cantidad De agua Ya es una solución De crear Más agua De un Nuestra Tecnología Tiene que Tenemos que Entrar El siglo XXI Mejor dicho Porque Si no Nuestra huella De agua Va a seguir Más grande Porque Nuestra población Nuestro desarrollo Económico Que ha sido Formidable Sobre 20 años Contribuye A la gran cantidad De agua Que utilizamos Y ese crecimiento Ya va a ser Limitado Por la cantidad De agua Que tenemos Construir represas Solo va a Cubrir Una parte Del problema Pero hay que Hacerlo Eso es cierto Pero Invertir En eficiencia Es Lo que todos Los países Entienden Que el siglo XXI Para evitar Estos Guerres De agua Y recuerda Tenemos Haití Al lado Que tiene Un terrible Problema De agua Subterránea También De salinización Y de aumento De población Esas son Tecnologías Que ayudan Todo ese tipo De situación Yo llegué A ver Una estadística Que creo Que está Incluso En esa presentación Que nos pasaste Ro Del El crecimiento De De la desalinización En el mundo Es del 10% Interanual Va a paso De vencedores Va como China En su mejor momento Al 10% Interanual Si no más Puede ser hasta más Entonces Visto lo que Acabamos de comentar Que es Bajos costos De consumo energético Por metro cúbico Producido Me imagino Que todos los años Los costos también De inversión Serán menores Porque las nuevas Tecnologías Tienden Siempre a costar menos Entonces estamos viendo Que es una solución Real Tangible Aplicable A República Dominicana Para básicamente Dos cosas Garantizar regularidad En el servicio Llueva Truene O mejor dicho No llueva No truene Y no relampaguee Así es Y calidad Del agua Que va a poder ser Abastecida A la población Entonces ¿Y cómo se llama La empresa? Perdón otra vez Eso es La de la planta Eso es IDE 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 Tecnologies Tecnologies IDE Tecnologies IDE Tecnologies De Israel De Israel Sí Entonces Tenemos otra Marcas También De la misma Más o menos El mismo tipo De idea Apto para otro Tipo de situaciones Pero la verdad Es que cuando uno Ve Cómo la tecnología Nueva Puede ayudarnos Resolver este problema Que tenemos Pero sabe Que la tecnología Más apropiada Sabe en su baño La mallita Que tiene En el En el grifón Sí Que la mayoría Se tapa Y la mayoría Lo quita Y la mayoría Lo quita Eso ahorra 50% del agua La mallita Solamente El aireador Se llama Aireador Y eso Realmente Es una obra De casi 50% De agua Solo en la lavamana Del baño Que Desde lo más Adecuado En nuestra casa Que es simplemente Ponerle Tecnologías Inodoro Que usa menos agua Sí El de los dos botones De los dos botones Que son Hay gente Que mete un tarro Con Lleno de arena Y lo mete dentro Para consumir menos agua Por cada vez Que le da el flush Yo tengo uno Lleno de piedras Ah de piedras Bien Que Que aumenta Que baja Pero en realidad Muchos de nuestros municipios Que están Experimentando ese problema No tienen ordenanzas Municipales O reglamentos Municipales Y permiten Todavía Inodores Que usen 4 y 5 galones De agua Cuando en realidad Pueden estar Con su propio Código de construcción Resolviendo eso Desde la escala Más grande Para Hasta la escala Más pequeña Tenemos mucho Bueno En Israel Hay sistemas Para Bueno Tenemos también Dispensores De agua Que saca Son como Si fuera Como se llama eso Deshumidificadores Sí Que salen En una En un grifón Y el agua Es potable Entonces Estos son Productos Interesantes También Que Como nosotros Podemos Ir sacando Hasta la Humedad De aire Que nos hace Daño Esos son Unos equipos Que Funcionan Como un aire Acondicionado El aire Acondicionado Saca Mucha agua Porque va Condensando El agua De la Humedad Relativa Del ambiente Y entonces Yo he visto Que van A un Depósito En ese Depósito Se remineraliza El agua Porque esa Agua de la Humedad Es destilada Es agua De batería No tiene mineral Se remineraliza Y luego lo pasan Por unos filtros Por unos sistemas Ultravioleta Y pasa a ser agua Y la enfrían Y luego pasa a ser Un agua Perfectamente potable Y es agua De la humedad Relativa Del ambiente Y no viene De la casa Viene del aire Del aire Más puro de eso Imposible No Más puro Imposible Pero como muchos Sistemas pequeños También para casas Que son de osmosa Reversa Tiene que Remineralizarla O si no Nuestros órganos El agua Roba Minerales De nuestros órganos Si no Cuando es adecuadamente Mineralizada El agua Nos alimenta El cuerpo Robert Ha sido Un Una experiencia Conversar contigo Sobre este tema Tan maravilloso Y tan importante Para todas las personas En este planeta Como es el tema Del agua Pero como nos hemos Enfocado Específicamente En la República Americana Pues para todos Los que nos Están Acompañando El día de hoy En este programa De Entre Puntos Te agradecemos muchísimo Que hayas podido Estar con nosotros Y Amigos de Entre Puntos Muchas gracias Por haber estado Y será Hasta un próximo Programa De Entre Puntos De Entre Puntos Gracias por ver el video.